Luda, estamos en tu sección, restaurando su dignidad. Adelante. No, bueno, ahí me apetecía contar así como, bueno, que me voy a ir a Berlín en unos días. Creo que conté algo y voy a visitar el campo de Sachsenhausen. Concretamente el día 3 por la mañana iré a visitar Oranienburg, que es donde se sitúa. Está cerca de Berlín, está cerca de allí, está en un pueblo que se llama Oranienburg. Y pues es uno de los campos como más importantes de los nazis o de los más conocidos. ¿Has estado en alguno hasta ahora, Luda? No, no es la primera vez que voy a visitar un campo, por eso estoy un poquito como nerviosilla. Como que era cosita, ¿no? O sea que para el próximo programa nos vas a explicar cómo fue la experiencia. Sí, bueno, supongo que puedo explicaros un poco cómo fue. Voy a hacer algún hilo, intentando preguntar alguna curiosidad y demás. De momento, pues en el programa de hoy voy a aprovechar para decir algunas cosas así muy genéricas. El campo de Sachsenhausen abrió en el 36, se consideraba un campo modelo para las SS. Ellos querían hacer que fuera como una especie de modelo a seguir para el resto de campos. Por eso, todo lo de las catalogaciones, los triángulos y tal, los iban como súper a pie de la letra. Eran como súper ordenaditos, especialmente en ese campo. Principalmente al principio fueron más bien prisioneros políticos y demás. Y luego ya empezaron a llegar un montón de judíos, obviamente. Y bueno, hay una curiosidad que la gente no suele conocer de Sachsenhausen, que es que no solo fue campo nazi, sino que también fue campo soviético. Esto normalmente la gente no lo sabe, pero también fue campo soviético. Cuando en el 45 los rusos llegaron allí, bueno, pues liberaron a los prisioneros que había y empezaron a utilizar el campo para ellos, para... Para sus cositas. Para sus cositas. Efectivamente. Bueno, básicamente se supone que era para colaboracionistas y demás, pero bueno, todos sabemos que en un campo de concentración se le va la mano a todo el mundo. y pues acabaron metiendo un montón de gente que no había hecho nada, no realmente. ¿Y eso cómo se hacía la selección? O sea, ¿qué hacían? A ver, ¿quién quiere colaborar? Venga, pues para adentro. No, no, era pues... Es demasiado malo. Te iba a meter en el campo a ti por... 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 A ver, si me quieres llevar a Berlín no tengo problema, ¿eh? No, no, a Berlín no, al campo. Y te dejo dentro metido. Bueno, en el caso, entre... No me acuerdo de las cifras exactas, pero hubo más de 100.000 prisioneros que creo que hubo en el campo y creo que se contabilizaron más de 50.000 prisioneros que acabaron muriendo. Si mal no recuerdo, tendría que revisarlo. El caso es que después de los nazis lo cogieron los soviéticos y llegaron a tener a unos 60.000 prisioneros, de los cuales creo que más de 10.000, de 10 a 12.000 acabaron muriendo también por las condiciones de vida. No era un campo de exterminio, repito, en ningún momento lo fue, ni con los nazis ni con los soviéticos, pero pues también murió mucha gente, ¿no? Es una cosa como muy poco conocida porque la mayoría de la gente tiene que pensar que los campos nazis solo operaron durante la época nazi, pero Buchenwald y Sachsenhausen fueron utilizados por los soviéticos, cosa que la gente pues no suele conocerlo, ¿no? Y bueno, es una cosa así curiosa que a veces me gusta como contarle en plan anécdota a la gente porque me hace bastante gracia. Es como que los rusos llegaron allí, vieron eso también montado y dijeron, no, y esto para nosotros. Oye, puedo hacerte una pregunta ráfaga y me la respondes también rápidamente, si se puede. Sí, sí. Es que has hecho la diferenciación ahora mismo de campos de concentración y campos de exterminio. La mayoría fueron campos de concentración, o sea, de prisioneros, trabajos forzados, etcétera, pero no en todos había cámaras de gas o había… no asesinaban masivamente a la gente, como se vio en las películas, ¿no? Auschwitz, etcétera. No todos eran así, aunque hubiera muertes por hambre o por otras cosas, pero no eran de exterminio masivo, ¿no? Cuando la idea que teníamos muchos es que sí, que el campo de concentración era sinónimo de campo de exterminio para la mayoría. Entonces, dijiste, cuando entrevistamos a Carlos Hernández, dijimos que había más de 300 campos de concentración en España en la época de Franco. Correcto. De todos esos, ya digo, muy brevemente, ¿cuántos fueron de exterminio o hubo alguno de exterminio? En España no hubo campos de exterminio. Es más, te voy a decir una cosa, de exterminio solo han tenido los nazis. No hay nadie más, ningún otro dictador, ningún otro régimen que haya tenido campos de exterminio. Han tenido campos de concentración más o menos duros. Está claro que no podemos comparar, yo que sé, Manzanar de Estados Unidos con Burkut, pero ninguno era de exterminio. Por exterminio se lo han habido seis en la historia y son los seis campos nazis. Y lo que hizo entonces Franco es enviar a prisioneros a Mauthausen. A ver, sí, estás liando un poco las cosas porque, por un lado, Franco tenía sus propios campos aquí en España, que eran esos 300 campos. Y, por otro lado, españoles que acabaron exiliándose en Francia, acabaron prisioneros en los Stalag, en los campos de prisioneros de guerra. Y Franco lo que dijo fue, ya no son españoles, puedes hacer con ellos lo que quieras. Entonces, en ese momento cogieron y nos trasladaron al campo de concentración de Mauthausen, que tampoco era de exterminio. Bueno, la gente esto tampoco suele tenerlo como muy claro. Mauthausen era un campo especialmente duro, era de categoría 3. Eso quiere decir que estaba hecho para que la gente, con el trabajo forzado y por las condiciones de vida, no saliera. Pero no se consideraba exterminio. La gente allí no iba a morir de forma como en masa. Y eso se mira con las cifras. En ese tipo de campos, las cifras son muchísimo más bajas de lo que son, por ejemplo, entre Blinka, que llegaban a 800.000 prisioneros que morieron en cosa de tres años. O sea, como una diferencia bastante gorda. Y una última pregunta. Lo que pasa es que Mauthausen era muy bestia en el campo. Y una última pregunta. ¿Y lo que pasó, por ejemplo, en la Plaza de Toros de Badajoz, donde fueron asesinados miles de personas? Sí, no recuerdo el número. Sí, entiendo dónde va. Sí, la masacre de Badajoz. Eso está considerado como un campo de concentración, pero el hecho de que hayan matado ahí a miles de personas no lo convierte en un campo de exterminio. De hecho, creo que no los mataron en la Plaza de Toros. Creo que es que a parte de Toros los concentraron y luego se los llevaron al cementerio, lo que aquí llamamos el cementerio viejo. Y en paredones del cementerio que hay, bueno, no, hay fotos. Me quiere sonar que sí hubo parte que mataron en la Plaza, pero tendría que mirarlo. Tendría que mirarlo, porque es que no me acuerdo exactamente. El caso. Eso no lo convertiría en... Se considera campo de exterminio cuando tienes una infraestructura pensada para matar a gente en masa. Es decir, tú tienes, si tú hubieras cogido la Plaza y hubieras dicho, vale, pues no hace falta que tengas cámaras de gas, pero sí en plan de, bueno, pues por aquí entran, los mato a todos y que pasen los siguientes. Y empiezas a matar a gente en masa, los que entran, según van entrando, los matas. Eso que dices, pues se puede considerar una matanza, una masacre, como lo quieras llamar. De hecho, se conoce así normalmente como la matanza o la masacre de Badajoz. Para Cuellos del Jarama, por ejemplo, sería otra matanza. No sería también, porque por una regla de tres, o sea, si uno fuera campo de exterminio, otro también lo sería, ¿no? Técnicamente ninguna lo es. Son matanzas, masacres, muy bestias, pero técnicamente no se consideran campos de exterminio. Campos de exterminio, lo que te digo, solo han tenido los nazis, tuvieron seis, y dos de ellos eran a multipropósito, eran de concentración de exterminio. El resto de campos, de todos los regímenes que se te ocurran, eran más duros, menos duros, con un propósito, otro propósito, pero todos eran campos de concentración y trabajo, en muchos casos, pero no de exterminio. Y Schausen tampoco era de exterminio, era de concentración, sin más. Perfecto. Sigue, sigue. Gracias por la pregunta. No, bueno, era un poco contaros algunas generalidades, y deciros que lo voy a visitar, que me da un poco el mal rollito, porque, bueno, a ver, nunca he visitado un sitio de estos. Sí, eso estaba diciendo, mirad, en los comentarios he comentado miércoles, que hay relatos de que en la propia plaza... Es que a mí me quiere sonar de que sí que mataron como mínimo aparte dentro de la plaza, pero vamos, es como un poco... Sí, pues muy probablemente, sí. La verdad es que es un poco indistinto, quiero decir, tampoco igual que los mate dentro o que fuera. Sí, sí. Una tontería al final de... Probablemente de comodidad, porque muchas veces cuando lo hacían en los cementerios no era porque dijeran, uy, sí, yo qué sé qué tontería, era, pues, por comodidad, hacían las fosas y los metían ahí directamente, ¿vale? Pero bueno, es un poco lo de menos. Pero nada, o sea, era esto lo que os quería contar, que voy a visitar Saxen, a ver qué sale. Voy a ir con Javi, por supuesto. Saludos, Javi. ¡Oi! Me voy a llevar a mi amigo para meterlo en Saxenhausen, mirad qué buena persona que soy. ¡Feliz Titanic! Pero una cosa, Luda, si tienes idea de dejar a... a Javi en Saxenhausen, tráete las piernas. Miércoles, me quiere sonar que en las ejecuciones no solía haber público. Me quiere sonar, tendría que revisarlo todo, pero es que no me suena a nada que en los fusilamientos nunca hubiera ningún tipo de público. Luego lo que sí que hacían eran recreaciones, pero esto lo hicieron más los fascistas, recreaciones, cuando ya ganaron la guerra, de cómo los rojos eran tan malos, habían fusilado a los otros, entonces hacían recreaciones y ahí sí que iba público a verla. Pero creo que en las propias ejecuciones tal cual no iba a público. Es una cuestión de... no creían que eso la gente lo viera en general. No sé si alguna hubo, pero a mí me quiere sonar que la mayoría menos no la había. Última pregunta, de Wild Oscar. Visita de los campos. Uf, creo que lo de los campos. Yo durante mucho tiempo, esto creo que casi nunca lo he contado, pero durante mucho tiempo me da muy mal rollo el tema de hablar de todo esto y de tal, y como que el acercarme a un campo para mí era inviable. O sea, yo tenía un radio de 200 kilómetros al cual no me podía acercar de cualquier campo. O sea, literalmente yo no podía acercarme a Europa. No. ¿Vale? Ya es por curiosidad, es un poco lo de menos, pero me apetece saberlo. Y nada, pues eso, pues luego nos pasaremos por el pueblo y ya está. Y visitaremos más cosas de Berlín. También vamos a visitar el monumento que es el holocausto. Vamos a visitar también el Führerbunker, que ahora mismo es un parking. El búnker donde cierto hombre de bigote se voló la sesera. Y bueno, pues a ver qué tal. Yo cuando visite el campo y tal, bueno, haré un hilo, me imagino que haré un hilo contando cosas. Tengo alguna foto restaurada de Sachsenhausen, del campo. Y vendré aquí, os contaré cómo fue. Para mí iba a ser el fuertecillo, ¿eh? Pues sí, oye, que no te voy a decir que disfrutes, pues no sé si es la palabra, que extraigas lo mejor de este viaje.